Hoy día en el taller que hemos desarrollado, hemos visto con mucha claridad que las personas ansían y quieren seguir tejiendo, conectando, intercambiando experiencias, colaborando, apoyándose entre unas y otras de diferentes colectivos y diferentes organizaciones. También hemos visto que es importante que las personas y las organizaciones compartan valores, compartan un propósito común. ¡Gracias!